Te quiero, te llamo, nada es igual a ti Te espero, te espero, como una cosa será Te necesito, oh 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 Si vivo, atado, no sé si quiero llorar Atado a tu lugar, oh 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 No sé si voy a quedar bien Puedes aquel mar de ti Te quiero, te llamo, te llamo Si llamo, te llamo Te llamo, te llamo Si llamo Si llamo Se llamo ¡Sentando en los cascos! ¡Y quiero! ¡Que se haga! ¡Que se salva a tu lado! ¡Oh! ¡Un poco de amor! ¡Ah! ¡Puedo arrasar a mi puerta! ¡Puedo hacer que se desvienta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí se sortle! ¡Puedo hacer que se desvienta! ¡Sólo suave! ¡Puedo hacer que se desvienta! ¡Aquí se desvienta! ¡Aquí se desvienta! ¡Súrie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!